Volando, volando Sobre los aguajes El canto de piedras preciosas Que no le hace arrastrar a las playas Y tú a mi lado En mis brazos Curándome amor Amor eterno Mientras tus manos acarician Me acarician En la pelambre De mi pecho Tus dedos juegan A ser nudos En la pelambre De tu perdiz Mis dedos retozan Juegan a cosechar Trigales finos Trigales finos Rubios trigales maduros Que al viento se mecen Juegan acariciando Acariciando Y tú cierras tus ojos Reclinada mi torso Y me pides que te haga el amor Con tanta suavidad Con tanta suavidad Delicadamente 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 Te vas abriendo Te vas abriendo Te vas abriendo Te vas abriendo Volando Volando Y tú a mi lado en mis brazos Sobre los aguajes Jurando mi amor, amor eterno El canto de piedras preciosas Que el oleaje arrastra las playas Y tú a mi lado en mis brazos En la pelambre de mi pecho Tus dedos juegan a ser nudos En la pelambre de tu pelis Mis dedos retozan Juegan a cosechar Trígales fino